Usted estaba peleando con su hermanita. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué estabas peleando con tu sister? ¿Estaban peleando, mami? ¿Lucky? ¿Te desgreñó tu hermanita? ¿Por qué estaban peleando, mi reina? ¿Por qué estaban peleando, cositas? ¿O estaban jugando? ¿Estaban jugando, mamá? ¿Cocita? ¿Sí? No te pongas celosa, mamita. Te amo. ¿Te amo, cosita linda? Te amo. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Quién es la preciosa de la casa? ¿Quién es la nena linda? Las nenas lindas de la casa. Mi pequeño tigrecito. ¿Estás cansada, mamá? ¿Qué cansancio, Dios mío? La niña. Después de jugar con todos esos papelitos, ¿quién no se bajó? ¿Cansar? Beso. Good night. I love you.